¡Ahhh, no pene! ¿Estás relajado? ¿Verdad que pú-pú? No. ¿Estás listo? ¿Cómo te pones que tú eres con la frontera? Te miras como, ¡You asshole! Yo creo que era Jen. Lo sé. Oh, ¿verdad? Uh-huh. Oh, hoy es el 22, ¿verdad? Sí. Quieren estar aquí el día de la semana. Oh, eso es. El día de la mañana corre. Me 맞아요. Ove! Bien. Ayúρα.